Comunidad Baker, hemos encontrado esos animales. ¿Quedaba uno, no? ¿Cómo se llaman, Paco? Arrui. ¿Dónde está el otro? El otro, pues, ahí... salía... 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 ¡Qué bonitos los animales! Claro, es que el otro tiene que ir para allá a la fuerza. Cállate la boca. Se ha escondido, ¿no? Lo veo. Ahí, como fue... el camino se hubiera ido. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. ¿Pero va bajando? Sí. Va bajando, pero por el otro lado. Tiene que cruzar tarde o temprano por donde sea. Hay varios. Va con cría. Va con cría. No lo veo. No lo veo. Qué bonito lugar. No lo veo. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Lo hemos perdido... La madre de la naturaleza. Los ponemos a puertas a poser el carro. Pero tú sabes que estos animales han usado dos tonos de aquí, que son de África, pero eso... lo soltaron pa que... pa retoblar todo esto. Bueno, vamos a, vamos a continuar. Mira, se está cambiando de placa.